Música Música Estamos weenie'. Estamos weenie'. Con la mami en la piscina en bikini Estamos willing, estamos willing, estamos willing, estamos willing . Ella no le gusta cuando me voy, pero le encanta como le doy. Ella está clara de quién yo soy, me confunde con un Play voy. Ella quiere que yo la mate, pero tiene que ser adentro de un yate Me gusta su flow y como ella lo bate, yo estoy caliente y no soy chocolate Ah, 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 la mami que son mías, todita en la piscina, yeah, yeah, yeah Ah, 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 la mami que son mías, todita en la piscina, yeah, yeah, yeah Estamos Winnie, estamos Winnie, con la mami en la piscina en mi kini Estamos Winnie, estamos Winnie Con la mami ¡Suscríbete!